Esto es una causa inventada. Nosotros mensualmente tenemos la obligación, todos los que estamos ligados al juego legalmente, legalmente, de mandar un informe mensual y él lo recibe mensualmente al informe. Y él le sale a decir que el ilegal es la máquina. No se me entiende. Yo estoy autorizado por la Caja Popular de Ahorro y opero máquinas de juego de la Caja Popular de Ahorro desde el inicio de esta actividad, que es la máquina de juego expulso de azar. ¿Cómo puede negar? Él sale, lo dice eso por lo medio, no se me entiende. Y la señora Garre y Abel Medina salen repitiendo mismo. Y si no, vean ustedes y vean la estadística que a los 20 días, 30 días le cuesta la cabeza. En relación a su petitorio, a su planteo, ¿usted nos podría decir las razones que lo llevan a pedir eso? Bueno, uno de los planteos es que sepamos con respecto al tema de lo que han sido los testigos de identidad reservada, cuál va a ser el criterio para que en base a eso podamos plantear los recursos necesarios, hacer eventuales recusaciones, cuestiones que vayan a saber. O sea, necesitamos saberlo más o menos a vinicio a el tema del testigo de identidad reservada. Y yo creo que el inicio de esta investigación, lamentablemente, fue muy impulsada por la señora Trimarco con una anuencia nacional. Esta anuencia de la señora Cristina Fernández Kirchner, que a mí como peronista me avergüenza que haya tenido ese cometido, entre otras cosas. Más allá de reconocerle algunos merecimientos políticos que tuvo su tiempo en defensa de los derechos humanos, pero no permitir la actuación libre, espontánea, independiente de la justicia, es un tema que como hombre de derecho no la puedo tolerar. Y el otro planteo que habíamos hecho era el tema de un informe que, para lo que es el ilícito precedente o no y el partícipe o no en un tema de evasión tributaria, nosotros tenemos la ley 26.383, que es a partir del mes 6 del año 2011, en los cuales se puede hacer o no se puede hacer una denuncia a quien ha participado en el auto lavado. Y resulta que se están pidiendo desde fecha anterior a eso, por lo que es el principio de la ley penal más benigna, es un tema técnico bastante intrincado. Pero ese era el tema, recién en diciembre, el 16 de diciembre del 2016, se hace una denuncia por evasión tributaria simple a mi cliente. Han tenido dos años y cuatro meses, más de tres años y medio que tiene la causa, o tres años y medio, no, tres años y tres meses, que tiene desde el inicio la causa, recién ahora se hace la denuncia por un delito de evasión tributaria. Entonces, ¿a qué? A que el tema no hay operaciones sospechosas reportadas por quienes debían reportar, pero nos hacen una denuncia cuando el juicio empezaba, ese día empezaba el juicio, ese día se hace la denuncia. Por favor. Me permite, díganle que los señores de la GUI no quieren que venga en Batela, porque cuando Mayana en el 2013, el señor de Batela, dice que lo único legal era la remiseria de cinco estrellas, cuando él tenía un informe de mi empresa todas las dos meses. Señor Bernera, usted dígame, ¿usted cree que se trataba de algo político? Vea, lo hemos expresado en la audiencia, nosotros tenemos una gran disconformidad, yo creo en la justicia, pero creo en la justicia cuando se puede realizar de esta manera abierta, espontánea. Averigua cuántos procesos tiene Batela y cuántos procesos tiene Guanela. Que estos señores que están acá hoy sentados son la continuidad de ellos. Yo entiendo que toda esta exaltación, toda esta vemencia es por el tiempo que estuvimos en silencio sin ser escuchados. Para determinar si un lavado de activos simple o agravado, o si hay una evasión simple o agravada, previamente se tiene que intervenir en la empresa con profesionales, con contadores y de acuerdo al informe se determina si hay lavado de activos simple o agravado, o si hay evasión simple o agravada. No sé si me entiende. El primero me lo dictó y después me mandó a su auditoría. Recién en el 2014, después que me llegaron a la casa, ponen un señor el 28 de octubre de ese año, que dio la auditoría hasta marzo del año siguiente. Ahora fíjese qué contradictorio, que la gente de la UIF sea los que traten de impedir que vengan elementos para esclarecer hechos que se están atribuyendo. Y nosotros de la defensa estamos pidiendo que vengan. Fíjese que podría resultar adversa hipotéticamente esta situación, pero estamos haciéndolo en la función de esclarecer todos los extremos de las imputaciones que se han formulado. ¿Usted piensa iniciar algún tipo de causa legal contra esta persona a la que está acusando? En su momento lo voy a denunciar a Gonela y a Evatela. No sé si me entiende. Lo voy a denunciar, ya lo quise denunciar. No sé si me entiende usted. ¿Me entiende? ¿Por qué no anatodo así con Cristóbal López y con Lázaro Baje? No sé si me entiende. ¿Me entiende? Ustedes fíjese en los medios, si Cristóbal López tenía algún control sobre la máquina. ¿A ver qué control tenía? Están todos los medios y están saliendo. Ustedes como periodistas saben, no tenían ningún tipo de control sobre la máquina. Declaraba y hacía lo que quería Cristóbal López. ¿Por qué no lo han ido a investigar Cristóbal López?